hola a todos bienvenidos a canal de hoy estamos en un nuevo capítulo en los sims 2 y aquí llegan los chicos después de la liada parda que se montó y bueno pues voy a hacer que opalo y abel hablen vale a ver si lo arreglamos porque me habéis pedido muchos que lo intentemos arreglar vale yo pinché en abel vale y además es que he visto un montón de veces el vídeo y se ve que sale el cartelito de abel cuando pincho lo que pasa que yo creo que es que zoe se puso por el medio y le dio a zoe vale y se lió y me habéis pedido que lo intenté arreglar yo intento que ellos vuelvan a intento que ellos pues vuelvan a llevarse bien chiste ya bueno esto yo creo que bajar rápido vale yo creo que hablando así entre ellos ya ya no si ya ya no 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 que va que va que va que aquí no que no vas a clase hay una cosa más importante que hacer y es hablar con la niña así que pasa para acá tú te has ido a bueno el che ha ido ibas a hablar con la niña bueno vale pero no te vas es que los he puesto que hablen con la gente que se relacionen vale en medio de la carretera hasta bien está bien es que me habéis pedido también que utilice el mod para arreglarlo vale pero no yo no me gusta utilizar trucos para arreglar las cosas lo intentamos arreglar entre nosotros y si y si bueno se arregla es que ellos quieren arreglarlo eh a ver si hay un abrazo que creo que no es que no hay disculparse que yo sepa eh o sea yo no recuerdo que hubiera un disculparse intereses comunes más preguntar vamos a preguntar si aún siente algo por nosotros a ver a ver no os pongáis a discutir por un fantasma vale o sea a ti te gusta no crees en ellos a él no pues no importa ahora vas ya no te hagas pis encima vale ahora vas tú responde a la pregunta de la niña que es importante y ahora vas vale está muy cabreado está muy cabreado y con todas las razones yo no creo que fuera para tanto vale simplemente le di a seducir creo que fue vale y le dio la seducción a zoe en vez de a él error mío vale culpa mía ya he pedido perdón no voy a pedir perdón vale fue una liada parda pero realmente es se gustan vale lo visteis que zoe y ellas se gustan vale este niño tiene una urgencia muy urgente así que tira para ahí y luego vienes y te duchas y luego comes algo y duermes bueno un poco de todo a ver hija mía tú estás igual duchete primero para no encontrarse en la ducha a la vez porque va a ser un poco raro vale a ver ponga ahí ponga ahí mis chicos quién tiene hambre a ver vas a ducharte no espera que está poniendo aquí mafalda comida recién hecha así que pásanos para acá come de ahí no 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 te duches luego te duches hombre y tú cielo estás igual vale a la mafalda pon por ahí que viene ella también a comer venga estupendo al comer y vosotros ir a eso ir a ducharos a prepararos y luego vienes a comer a la venga sí hija sí está muy cabrea vale ella claro ella imaginaros ella fue sin querer ella no no hizo nada fue culpa mía y dirá ella ya no porque se pasa conmigo si la liada es de esta vale la pesa está que no en realidad la culpa es de zoe se atravesó quién le manda a atravesarse mira de verdad sois muy complicados chicos no 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 sé por qué no sé por qué os tenéis que gustar entre todos es que se gustan entre todos es una cosa muy rara vale está bueno eso hija vale os habéis puesto uno en cada habitación no podíais sentados junticos no no podían ian tienes clase si quieres más yo no te voy a decir que no ni que sí si quieres más que aproveche vale muy muy bien y tú vas a ducharte no os encontréis en la ducha ahora mismo así no no nos han encontrado a ver que más falda es muy eficiente pon ahí otro para la nena por donde quieras pero ponlo con la mujer venga aquí 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 exactamente comer porque tiene que ser esto ducharse y pero y qué estás haciendo si están subiendo los dos a la vez hay que sí que se están duchando a la vez es que ni se inmutan vale están tan cabreados que yo creo que ni se ven vale has vuelto hijo y por qué tienes que ir hasta el baño de arriba digo no sé pasa para acá anda pasa para acá usar ducharte y bajas a comer algo que haya hecho más falda tú no te preocupes vienes a pues este venga vale no hemos hecho ni un trabajo no nos hemos puesto a estudiar no hemos hecho absolutamente nada vale quita ese que ya está a que te vas te vas a clase pues ahora pásalo bien tú vas a comer ahí entre toda la basura eso tiene clases hija si tú así quieres qué vas a hacer que te vas a clase ah se va a clase y tú dónde estás comiendo que tal hija tatiana verdad tatiana luego me hablas con tatiana a ver si a ver si te cae bien vale si te cae bien a lo mejor empieza a caerme bien a mí y tú tienes aquí esta chica que me encanta como te llamabas loreto por favor habla con loreto no te enamores de ella delante de ópalo vale nada vale digo esta mujer es inexpresiva vale ala venga corre corre a comer y falta mucho para que vuelvas porque yo creo que te vas a hacer pis en el madre mía mira cómo está y tú estás mejor me parece maja si te cae bien a ti tato bien si no hablar hasta todo y haberse acabado pero estás ahí hablando con pablo vamos a conocer a la niña o unirse únete únete a ella jugar juntos venga juguemos juguemos ahí ala y tú qué tú de pasota a comer vale pero juega conmigo eh niña no 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 juega conmigo pero no te vayas no te vayas más pédale que se una vente para acá loreto pues entonces estate quieta estate quieta no dormir no hablemos hablemos de cotilleos vamos a reconquistar vamos a reconquistar ala venga dejemos la diana reconquistamos al chico venga la hemos liado la vamos a arreglar venga quién está por aquí 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 esta niña es muy maja esta niña es muy maja león luego la con ella entretene un chiste y hablar charlar y mostrar aprecio admírala y luego vuelves a hablar y madre mía sale todo mal por allí o qué pasa hablar de música y baile a ver no te pongas así ya de entrada vale porque si ya te pones así de entrada no vamos a hacer nada necesitamos intentar arreglarlo que si no quieres pues dilo vale ay disculparse es que no lo encontraba y lo busqué eh antes de empezar pero no lo encontraba si me perdonas yo me disculpo otra vez si hace falta vale no 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 calla 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 a hablar de cotilleos dónde estaba eh mostrar aprecio disculpa otra vez yo me disculpo hasta mañana si hace falta vale vale 88 y tú 53 vale 88 digo 81 no un chiste privado un chiste privado jajajajajaja pero que es lo que necesitas no necesitas nada hombre estamos bien opalo opalo estate quieta ven acá no estate quieta ven tú estate quieto también ven que no estamos tan mal hombre pasar para acá bueno vale no te gusta no te gusta pero cae la boca Que manía Cielo, estate quieta Vale Ahora te disculpas tú Porque los dos lo habéis hecho mal, ¿vale? Tú la bofeteaste, chicos O sea, tampoco esos extremos no me gustan, ¿eh? Te vas para la cama Tú estás hablando con la niña Y tú le has tomado cariño a la guitarra y al micrófono Vale Menos 20 Voy a intentar quitar esto de menos, ¿vale? En él, que lo tiene más bajito Charlar Mostrar apellido Disculpate otra vez Más A ella sí le gustas, así que dale Gesto Chocar ¿Estás ahí hablando con...? No, eso no Espera, es que... Ahí Ian Muy bien, hijo, muy bien A ella le gusta ese chico y a ese chico le gusta Opalo, ¿vale? Lo mismo pasa entre ella y Toe Aquí hay amor para todos Sí, hija, sí, sí Quedan cinco nomás, ¿eh? Esa se le dio mal Dos Entretener No, 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 no A él, a él No, calla, 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 calla Un chiste Calla, calla, calla Hablar, chala Que no pasa nada, hombre Que no se va a morir nadie Qué sueño lo que tenemos Ya, tú sí que estás bien Él vale Pero tú Venga No podemos dejarlo así No puede acabar el día así de enfadaos Ya está El de 164 Y él está en 9 Vale, ya hemos quitado el menos de delante Este sí que va a ser difícil, ¿vale? Y ir a donde queráis Pesaos Y si queréis ir a dormir No, porque te has ido tú a la cama Pero tú no estás hablando con Con Ginebra ¿Cuánto sueño tienes? Cuéntamelo tú Tampoco tienes tanto sueño Levántate Eh, levántate Levántate Porfa, ¿a dónde vas tú, hija? ¿Algú? Sí, hija, sí, vete Tú ¿Qué vas a hacer? Escucha un chiste Ah, siguen Siguen hablando Pensaba que no Sí, sí, siguen hablando Vale Te has levantado, mi niño Vale Pues ven aquí Eh, te tengo un chiste Y hablar, charlar Sí, te gusta, nena Y mostrar, aprecio, admirar ¿Ya habéis acabado? No, no han acabado No, no han acabado Ah, esto lo solucionamos, mis chicos Lo solucionamos Un abrazo amistoso A ver si quiere, ¿vale? No, charlar no Charlar no A otras cosas Que eso tardéis mucho Venga Vale, el chiste bien Poco a poco lo mejoramos, ¿vale? No, desesperación Nada Desesperación Nada Estarte quieto Yo había pedido otra cosa Ay, madre mía Quiero Ahora Que le des un abrazo Amistoso Por favor A ver si lo quiere No me chilles No me chilles ¿Qué sentido? Tú intenta darle un abrazo A ver si la niña quiere Ya no Que ya que te gusta Que sí Que ya lo sé Ya lo sé Yo y todo el mundo Venga Cielo Estarte quieta Ahí Ahí quieta A ver si gusta o no gusta El abrazo ¿Tú qué tal te llevas con la niña? ¿Bien? Se dan el abracito Señores Se dan el abracito Hemos dado un gran paso ¿Vale? Creo que va a ser muchísimo Decirle ahora Insinuarse Creo que va a ser demasiado ¿Vale? Es demasiado Es demasiado Es demasiado No pasa nada A dormir 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 Es demasiado Para él ¿Vale? Es muy pronto Yo quiero ver si aquí hay algo Porque esta niña me encanta Y quiero saber si te gusta a ti A ver si A ver si le gusta ¿Vale? O sea Por lo menos hablar con ella le gusta Mira Es que Es que Es que sois muy Y pete para la cama Ópalo O sea Cuando no les gusta a alguien Es vergonzoso ¿Eh? Como se comporta Vamos a Vamos a ver si te gusta a ti Primero A ver Coquetear Aquí Comprueba Pero cielo Tú 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 coges la guitarra Ya Ahí te quedas ¿Eh? ¿Quieres dejarlo ir a prepararte? Que sea patinar A ver Dime Dime si te gusta Mi niño No te gusta ¿Y si le preguntas a ella? Pregúntale a ella Pregúntale a ella ¿Por qué no te gusta? Hombre ¿Qué te gusta? Ópalo Eh ¿Qué te gusta a ti? Hombre Eso es un poquillo raro ¿Vale? Puedes tomarte esta cosa ¿Verdad? Tómate Tómate la poción Más Bébete la poción A ver Es que esto no tiene mucho sentido ¿Vale? Te vas a poner Pues no lo sé Mira ya tiene el pelo rubio ¿Vale? Mecánica Me corta Vale A ver si te gusta un poco más Si así tampoco te gusta Yo ya paso Muy bien hijo Muy bien Sí hijo Sí Sí Qué gallo Más bonitos tienes de frutas Son preciosos A ver ¿Dónde ha sido la nena? La nena Es aquí O sea que estate quieta No te vayas Bueno ven acá Ven hasta acá No sé si tienes Sí tienes sueño Pero no pasa nada Ea A ver Vamos a llamar a la puerta Pasa para acá Corre Es que vas en ropa interior ¿Vale? Vale Vas en ropa Vas en ropa interior Podrías haberte vestido Digo yo No sé Vas a impresionar a la niña así Vas a impresionarla A ver si era que hemos cambiado eso ¿Que no? ¿Cómo que no? Puedo entrar por esta puerta ¿Sabes? Yo era por ser educado Pero poder puedo entrar Puedo entrar perfectamente ¿Vale? Voy a cosquillas No, no, no Bueno nada Este chico es la leche ¿Vale? Normalmente le das a cosquillas Le das a chiste Y no les gusta Y a este le gusta todo Bueno iba al baño Pero vale Vale A ver Espera Vamos a pausar Porque se me va a dormir Yo solo quiero saber Si ahora te gusta un poquillo más ¿Vale? Coquetear Coquetear ¿Dónde está? Debe estar adelante No lo he visto Coquetear Ah Y aquí Comprobar A ver si ahora te gusta un poquillo más A ver ¿Te sigue sin gustar? Bueno chico Pues si te sigue sin gustar Entonces ya no insisto Eh Tu cama Tu cama Esta de acá Tu cama Esta No Esta de acá Porque ahí hay alguien dormido Vale Eso pasa por no cerrar las puertas A ver mis chicos Mirad ¿Vale? Os voy a enseñar Los Los rayitos A ella Le gusta Isaías Alegro Ian Y Leon ¿Vale? Ahí Ahí los tenéis Bueno Y El chico también Lo que pasa Que está un poco cabreadilla Y no nos sale Pero también le gusta Abel Vale A ella No sé por qué No me sale Porque cuando le preguntamos Es el día que le gustaba ¿Vale? A él Ópalo A él Esta niña Ay La conoció Al llegar a la universidad Ay Ginebra le gusta Es que a mí me gusta mucho Ginebra ¿Vale? Pero oye Si a ninguno le gusta Yo no digo nada Pues tú vas a conocer a Ginebra Siéntate aquí Intenta hablar con él Venga Bueno yo voy a intentar arreglarlo Pero tampoco voy a forzar ¿Vale? Si veo que es imposible Yo lo dejo ¿Vale? Lo que pasa es que me habéis pedido Que lo intente arreglar Sí Opa lo está perdiendo De todo Opa lo está perdiendo La ilusión Por el día a día Me parece a mí Pobrecita mía Siéntate ahí Ey 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 Que ya está aquí Que ya ha vuelto la niña de clase A ver Esto que es ¿Dónde está él? Aquí No Quiero este Puedo cambiarse No no Ponerse Él le di a yo Despierta Venga que ya está aquí la niña Y queremos saber si hay un algo O no hay un algo Venga 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 A la a ella también le gusta a Bel Pues hija mía Le vamos a ponernos así A ver lo que pasa ¿Vale? Mostra la presión Haz mirar Coquetear Vas a preguntar Bueno comprobar sim Y luego Que ya sé que te gusta Pero luego necesito Que le pregunte Si te gusta Lo que ve Ay Tú estabas dormido Ah no ya no se has dormido Bueno haz lo que quieras Tú sabrás cuidar Te digo yo ¿Vale? A ver Está mejor ya esto Bueno se se han quedado Ellos hablando ¿Vale? Hijo mío Tardas la vida ¿Eh? Pero quieres correr para allá Venga Ale ya está aquí Por favor Lo que ha tardado Venga A ver Así para verlo todo Es que a él le gusta mucho Ay A ella le Ah si le gusta Digo no no le gusta Si le gusta Si le gusta Es que este niño nunca ha tenido un romancillo Nunca jamás Vale Necesita un algo Necesita un masaje En la espalda de la nena Cuéntamelo tú Pobrecito mío Imaginaros Aquí hay un algo Aquí hay un algo Aquí hay un algo Sí 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 Mi niño que vas a triunfar Mi niño que vas a triunfar Por favor Pobrecito mío Nunca ha tenido ni un beso Ni un amor Ni un romance Ni nada Sí A lo mejor ella Te quiere Vale Tan cual eres Porque no tiene nada raro No es un chico Que tenga así Que digas Una personalidad horrible O vete tú a saber Sí Pero O sea A mí me encanta Además es que Me cae gracioso este niño No sé por qué Y nunca Nadie Lo querió Vale Yo no sabía Que te gustaba Ella Le gustó esta Chica El primer capítulo O sea El primer capítulo No Cuando llegaron Sí bueno El primer capítulo Cuando llegamos aquí Vale Es que mirad Es que Es que Es que Un amistoso Vale Muy bien Un coquetear Un coquetear A ver que hay Un coquetear Un coquetear El entorno Bueno ya Pero eso ya No es cosa nuestra Yo que quieres que haga La gente no limpia Vas a limpiar tú Podríamos llamar ¿Dónde? No había un teléfono aquí Sí Vale Ven Vas ¿Contestar? No Yo quería llamar No sabía que estaban llamando Sí 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 Están llamando Ala Ven Contesta A ver ¿Quién es? ¿Para quién es? A ver Es Es Sara ¿Qué pasa? ¿Que quieres hablar con la nena? ¿O algo? Ah No ¿Quieres hablar con él? Vale Sara Pero espera un momento Hija Porque es que Es que tengo yo que Exactamente Tengo que llamar a un servicio Vale Llama Llama hijo Se te ha escapado ya Abel Quiero que venga algo Para que limpie Vale Porque es que de verdad Sería asistenta Pasa para acá Y habla con la niña Sí Entretener Entretener No tú no Tú no cielo Espera No me quiero equivocar Madre mía No la li otra vez Que me da algo Hemos No char No char No char No char No que estás Preocupado ¿Por qué? Por esto Vale Entonces que quieres Trabar amistad con Ginebra Y quiere un beso Así que Vamos allá Quiere trabar amistad Vamos a coquetear Vamos a ligar Vamos a ligar Porque la nena te gusta Y ya está Y no hay más Y yo hago que tú Te enamores de la niña Y ella de ti No pasa nada Mientras os gustéis Está todo bien Y volvéis a admirarla Y vosotros a llevar al bien ahí Ay, por favor Qué bonito Solo te falta a ti Mi niño Coja de las manos Venga, venga Ciro, no vayas ahí A estorbar y no estar Dale ahí Dale ahí Intenta hablar No, no, no No, no, no No, 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 no Amistoso A ver si quiere, vale A ver si consigo verlo todo Vamos a ver Vamos a ver Ya te me has enamorado Bueno, enamorado no Encaprichado Que le doy Que le doy Es que no quiero ir rápido Y que le llevemos, vale Vamos a insinuarnos Vamos a insinuarnos Así, despacito Despacito Tu mejor amistad Esta mujer da igual, vale Él quiere su primer beso Pobrecito mío Y si le damos un beso romántico A ver si quiere Ay, sí Que quiere Ay, sí Que quiere Pues lisonjea Y Seduce Y ya está aquí la chica Hombre Tranquilidad Todo el mundo Ya viene ella No te vayas Hablar De cotillas Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé Yo creo Yo creo que le doy Yo creo que le doy Beso 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 Bueno, porque no había encontrado él No había encontrado él A quien dárselo, vale Pero ya ha encontrado Alguien especial para él Beso Ahora sí Ahora venga Ahora ya puedes aquí Ya todo Por el brazo Por la mano Besito Y todo lo que queráis Todo lo que queráis Está bien Tú Estás ahí Y no hay manera, eh Está jugando Pues muy bien Y vosotros dos Bueno, a ver Ellos Están así, vale Lo he intentado mejorar He mejorado mucho, vale Porque estaba fatal Y está muchísimo mejor Es este Unirse Tira pa' ahí ¿Qué te estás duchando? Pues ya estás Ya estás Tira pa' ahí A jugar con ella Bueno, hijo Pues nada Pues muchísimas felicidades Por tu nuevo romance Vale Disfrútalo Luego habláis Un poco Es importante también Un paso al rato Sentáis ahí Y habláis, vale ¿Qué te vas a ir a? Que no te vas a ir a clase Que te Pones que juega con N Venga Yo esto no lo pienso Desbloquear, vale Ale A la otra también le gusta Vale Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Yo voy a seguir intentando Que estos dos chicos Por lo menos vuelvan a ser amigos Vale Ya lo demás No lo sé Porque a lo mejor No quieren Porque como tienen el rayito tachado A lo mejor no hay manera De solucionarlo, vale Aunque voy a hacer Que alguno de ellos Lee el asesoramiento De parejas Para que los pueda ayudar Pasa que lleva un tiempo Hasta que termina Lo que es el libro, ¿no? Pero bueno Yo voy a intentar Solucionar La liada Para que yo misma monte Y bueno Pues como siempre Si os ha gustado Podéis darle a me gusta También podéis suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!